Cuando ustedes vayan a hacer una crónica lo primero que tienen que hacer es escoger el tema y es muy fácil, es escoger el tema que a ustedes los apasiona y luego tratar de llevar a la persona que los van a escuchar a que vivan exactamente las experiencias que ustedes vieron en medio de la investigación. Desde que ustedes salgan de su casa y empiecen a hacer el trabajo para recolectar sonidos tienen prendida una grabadora. También aprovechen el celular de los papás, el suyo, una cámara y tomen fotos para que después cuando ustedes vayan a contar su historia entonces puedan recordar los olores que van a tomar apuntes también los lugares que visitaron para que puedan describirlo con las imágenes que ustedes tienen ahí. Armen la historia de la manera que se vaya entendiendo el recorrido no presenten las voces como si se tratara de un informe noticioso que a veces suena aburrido sino que por el contrario va contando la historia y va hilando de a poquitos de tal manera que la persona que está escuchando con el solo hecho de cerrar los ojos pueda ir hasta donde usted también pueda.